Tengo lo que quiero y un poco más Y si viene rápido, rápido se va Mi sentir primero, después lo demás Cuando menos quiero me necesitas Cuido lo que es mío y no puedo prestar Ejercito a diario el arte de pensar No me culpes y ahora solo quiero bailar Mi cuerpo se agredó cuando está libertado Ahora solo quiero bailar Mi cuerpo en libertad Ahora solo quiero bailar Mi cuerpo en libertad Ocupo mi tiempo para no bajar A los tintes raros que supe pintar Creo más que nunca en la gravedad Una cuerda floja me puede tumbar No me sirve nada verte lamentar Lo que ahora perdiste por no valorar No me culpes y ahora solo quiero bailar Mi cuerpo se agredó cuando está en libertad Ocupo mi tiempo para no bajar Ahora solo quiero bailar Ocupo mi tiempo para no bajar No me salve todo Solo quiero bailar Juro por mi alma Nunca deja de intentar Mi sentir se le va Dime que prospera Nunca he pensado Hablo en libertad Ahora solo quiero bailar Vengo con libertad Ahora solo quiero bailar Mi cuerpo en libertad